hola cómo están esta rosa fíjense la voy a doblar un poquito las hojas se la puede curvar porque tiene un alambre adentro un pin pollo les voy a enseñar cómo hacer ese pin pollo vamos a usar una esferita número 3 de telgopor la pinza alambre el largo que ustedes quieran yo no lo hice tan largo en este caso voy a hacer una una curvita acá arriba pequeña fíjense que sea un alambre bastante grueso fuerte si es que quieren hacer una una rosa bastante grande podrían hacer pin pollitos más chicos utilizando esferitas más chiquitas que vamos a hacer vamos a insertarla bien por el medio la vamos a llevar al extremo y la vamos a presionar hasta que nos quede ahí adentro fíjense y no se entusiasmen como yo sí pero traten de que no se vea con un pedacito de porcelana vamos a cubrir bien si ahí vamos a necesitar que no se nos vaya hacia abajo van a cubrir acá no importa como como lo hagan porque en realidad es más para poder simplemente cubrirlo un poquito la podrían forrar antes a la esferita no hay problema pero simplemente es para que tenga un mejor agarre acá abajo no es necesario acomodamos de nuevo y con cola vinílica a mano vamos a tener la cola vinílica vamos a ir haciendo los pétalos y los pétalos los vamos a ir haciendo a mano alzada simplemente midiendo lo que nosotros nos gusta fíjense yo voy a arrancar con una pequeña porción siempre tengan mano y a mano la crema para ir suavizando sí y vamos a presionar vamos a presionar así nada más vamos a colocar un poquito de cola vinílica lo que sería aquí en el centro y vamos a enroscar así como para generar lo que es el pin pollito y lo vamos a pegar acá ahí con ese pin pollito vamos a arrancar fíjense que no soy muy muy prolija ven ahí nada más vamos tomando porciones de masa no muy grande ustedes vayan viendo porque lo que van a tener que hacer es ir agrandando la esferita ven ahora es una esferita chiquita la van a presionar y la van a estirar si ustedes ven que es muy grande no se asusten porque lo único que tienen que hacer es pellizcar acá y ya achicaron el pétalo el pétalo fíjense que siempre es como un óvalo pero lo que vamos a hacer es esas irregularidades que tienen fíjense yo agrande ahí un poquito ven pellizcan y así van a ir pegando todo alrededor si ustedes ven que les sobra porcelana van sacando ven y así van a ir haciendo a medida que van haciendo hacen una vueltita y después van a ir agrandando la esferita pero fíjense lo fácil que es ir haciendo ahí ya tengo otro pétalo doblo un poquito la puntita acá vuelvo a pegar si ustedes ven que está muy abajo lo acomodan un poquito hacia arriba si ven que les quedó mucha porcelana acá sacan excedente de porcelana lo acomodan y así vamos a ir haciendo todo a medida que van agrandando el pétalo también lo tienen que ir agrandando tanto así como así si si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacerle las curvas, como veníamos haciendo. Pellizcamos también acá en el medio. Podemos pellicar ahí en el medio. Y siempre tratamos, si tienen un bolillo lo pueden hacer con un bolillo, pero siempre traten de generar o que se hunda aquí. ¿Sí? Acá podemos colocar un poquito de plasticola para tratar de que se nos pegue bien. ¿Ven? Y vamos a pegar ahí. Y ahí ya estamos cubriendo, fíjense, ya la rosa. ¿Ven? Podemos poner una capa más y ya podemos dejarlo como un pimpollo. Lo podrían dejar así. Lo podrían hacer como a ustedes les gusta o pueden hacerla gigante y que les quede ya rosa rosa. Podrían hacer más abiertos los pétalos del medio como para mostrar una rosa ya casi abierta. Fíjense, no necesitan moldes. Entonces, la hacen del tamaño que ustedes quieran. Siempre traten de ir estirando hacia abajo y sacando, si a ustedes les parece que es mucho. ¿Ven? Unen de nuevo. Como eso queda hacia abajo, directamente no se nota. Traten de que no quede gruesa para que quede como un pétalo real. Entonces, doblamos. Doblamos, ya cuando se acercan a los bordes de afuera, tienen que estar como más doblada, ¿ven? Fíjense si no es un pétalo de rosa real. Así pueden hacer el montón de rosa que ustedes quieran. Las van a dejar secar boca abajo. Siempre déjenla secar así boca abajo y después le hacemos lo demás. Fíjense lo que tengo acá. Para usar y sacar el molde, voy a cortar estas hojas que son de rosas. Son hojas de rosas verdaderas. Y las voy a dejar justamente como marcador de nervaduras. Tengo porcelana fría. Ya con el color ceñida. Teñida. Marcamos todas las puntitas. Y una vez que tenemos todas las puntitas marcadas. Simplemente la apoyamos. Y apretamos. Apoyamos, apretamos. Y luego sacamos. Miren, no me pueden decir que no tienen como hacer hojas. ¿Qué voy a hacer en estos bordecitos? Bajo con el dedo para suavizar y que me quede bien, bien parejita. Voy a usar cola vinílica. Un poquitito. Ponemos ahí. Y le voy a pegar un alambrecito para después. Lo vamos a enderezar bien. Fíjense. Lo voy a pegar ahí. ¿Sí? Y lo pueden hundir un poquitito. ¿Sí? Ahí. Ahí. Lo hunden un poco. Ahí, perdón. Ahí no lo estaba mostrando. Lo van a hundir un poquitito. Y ahí les queda. ¿Sí? Acá la van a dejar secar como a ustedes les gusta. La pueden poner así, arriba de alguna servilleta. Y la vamos a dejar secar. Cuando ya secó, miren lo que queda. Muy, muy linda. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo acá una tira de papel higiénico y lo que voy a hacer es hacer más grueso el cabito, la ramita. Ahora, entonces voy a poner ahí pegamento para que se sostenga. Igualmente, a esto lo vamos a tapar con la partecita de abajo de la parte verde, ¿no es cierto? Que también la vamos a hacer. Vamos a enderezar el alambre. Y vamos a empezar a enroscar esto, tratando de que acá arriba se nos pegue bien, ¿sí? Cuando ya terminamos, Lo pueden hacer con papel crepe o, en este caso, es una cinta que es para floristería. ¿Sí? Van a hacer el mismo método. Van a usar, van a poner bien ahí arriba. Van a enroscar un poquitito. Y van a comenzar a bajar. Acá tienen que ir cubriendo bien, bien la parte blanca, ¿sí? Igualmente después lo pueden pegar, lo pueden pintar, perdón. Si quieren, acá, miren cómo quedaron las hojas, ¿sí? Y vamos a colocar una hojita, que inclusive a la misma hoja también, se lo voy a mostrar. Vamos a terminar esto y después le vamos a dar una vuelta más a esto. Para que ustedes vean bien, bien. Y ahí ya nos va a quedar bien, bien fuerte. A las hojas también le podemos poner esta cinta, ¿sí? Entonces después cuando la colocamos, tiene algo de pegamento, esta cinta, se adhiere mucho mejor. De esta manera vamos agregando las hojas y pueden ser las hojas que ustedes quieran, ¿sí? Yo le hice dos porque me gustó, con dos nada más. Así. Ahora las pueden abrir, ¿sí? Las colocan hacia donde ustedes quieran. Y fíjense, ya tenemos nuestra rosa casi terminada porque nos quedan acá las partecitas de la parte de abajo de la flor, por supuesto. Para hacerla, la parte de abajo de la flor, lo que vamos a hacer es una gotita, bastante larga, aplastamos, aplastamos un poquitito, y marcamos como hicimos con la hoja, marcamos de esta manera, de los dos lados, hacemos la puntita, y ya que tenemos la hoja todavía, vamos a apoyarla, tratando de seguir la nervadura, aplastamos, y ya tenemos la marquita, fíjense, lo podemos hacer un poquito del otro lado, ¿sí? y esta la vamos a pegar, o marcamos de este lado, porque una parte va a ir contra la flor, y la otra se va a notar, entonces voy a marcar esta, para que esta se vea, fíjense acá, se va a ver, y la parte, como yo la voy a curvar, se va a ver la parte de acá arriba, entonces vamos a pegar, tratando de abarcar un poquitito acá, la parte del cabito, ¿sí? así, y pegamos, y dejamos curvadito, acá vamos a, con una esteca, vamos a ajustar, y que quede bien, bien prolijito eso, de esta manera, hacemos, cuatro o cinco, miren como quedó, así, ya está, parecida a una rosa, muy natural, y lo que voy a hacer, es, tonalizar, aquí adentro, adentro, y acá también, le vamos a colocar, otro pedacito, de porcelana, para que, nos quede bien, bien protegido, fíjense la diferencia del color, parece que no, pero, si, esto lo vamos a, pegar, lo vamos a fundir bien, ¡Suscríbete!